Una vez vividas las emociones de la plata en la Copa del Mundo de Antalya, Turquía y en el camino de su cuarto ciclo olímpico, Juan René Serrano regresó a los entrenamientos al campeonato mundial donde espera estar entre los primeros tres en la prueba individual, en equipo y en el equipo mixto. Sí, obviamente todavía me falta un poco de control, todavía necesito trabajar más, sé que puedo llegar a mejorar esos disparos, sé que puedo llegar a mejorar el lugar, todo es cuestión de tiempo, todo tenemos que darle la pausa indicada para hacerlo y pues bueno, no me preocupa porque al final de cuentas fue el mejor resultado de mi carrera. Nos conocemos bastante bien, conocemos cómo competimos, sabemos cómo incentivarnos en la competencia en ese momento, échale ganas, vamos, sabemos cómo hacerlo, ella confía en mí, yo confío en ella que es algo muy importante, entonces creo que esto nos ha dado mucho, que hemos aprovechado para lograr los resultados en el equipo mixto. Para conseguir las futuras medallas, el ahora cuarto lugar olímpico tiene un entrenamiento modificado al del pasado, ahora con su nuevo entrenador, el joven Sam Yun Lee, quien cuenta con experiencia y con una visión compartida de llegar a los Juegos Olímpicos. Fácil y más simple, porque tenemos que tirar 144 flechas, es como qualification. Además, individual, nueve flechas cada serie, mínimo nueve flechas. Si quiero ganar, entonces tenemos que tirar más iguales, por eso es más simple y más fácil y más cómodo. Una vez sorteada la pared del próximo mundial, viene el 2014 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde ya fue campeón dos ocasiones y una vez subcampeón, y para el 2015 ir a los Juegos Panamericanos.